Más Madrid, la plataforma con la que Carmen aspira a mantener la alcaldía de Madrid para el próximo año. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este más informativo del canal. Repasamos la actualidad con los principales titulares de esta mañana y se lo contamos así. ¡Empezamos! El Ayuntamiento de Madrid multará en Madrid Central antes de las elecciones de mayo. La operación afalto del verano apenas ha concluido el 60% de las actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid. Osvalismo aprueba el plan para levantar un complejo de tres plantas junto al zara más grande del mundo. El juez del caso Villarejo quiere que se reforme la ley para reconocer secretos de Estado. Y en estas nuevas elecciones, una nueva polémica en las elecciones andaluzas, la mitad del personal de urgencias de un centro de salud fue destinada a acudir al mitin de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Y mañana, programa especial de directo a Madrid con el centro de luces y la nueva Gran Vía presentada por Susana Villas, Jesús Núñez y este servidor a pie de calle. Así que no faltéis. Y la nueva Gran Vía presentada por Susana Villas, Jesús Núñez y Andrea Villas. Os contarán todas las novedades aquí en Noticias 2 Previsión. Y por mi parte nada más, recordad que las noticias seguirán en los siguientes bloques informativos de esta casa y nuestra cuenta de Twitter, arroba neos barra baja tv y mi cuenta de Instagram, antonio villas barra baja neos tv. Gracias por estar ahí y os dejamos con esta imagen en directo de Gran Vía. Muy buenas tardes, adiós. Gracias. Este viernes 23 de noviembre especial directo a Madrid con el encendido de luces y la nueva Gran Vía. Con Susana Villas, Jesús Núñez y Andrea Villas os contarán todas las novedades aquí en Noticias 2 Previsión.